Y ahora todo lo que voy a dar todo, miran cómo se ha convertido el centro. Miran que se ha convertido en mercado completo, se ha vacío completo. ¡Vamos! Es surrealista. Es un mercado... ¿A vos? ¿A vos? ¿Dentro? ¡S дома, en la! ¡Vamos! 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 ¡Una vez le doy! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.